Dámela, dámela piedrita, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampa, mi grita Dámela, dámela piedrita, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pan y grita Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pan y grita Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita